Marcos, contanos, ¿qué es lo que va a ver la gente el domingo cuando encienda la televisión o por streaming en los sitios de los principales diarios, en internet, en Twitter, en las redes sociales, se ponga a las 9 de la noche, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, tenemos ya el compromiso de tener streaming en vivo de Facebook, YouTube y Twitter, además de los diarios, las ediciones online de La Nación, Clarín, El Cronista e Infobae. Así que creo que esto va a tener una distribución realmente muy masiva. Hoy en día, los medios que te mencioné online tienen una llegada realmente muy, muy masiva a la población, principalmente a la gente que va de 18, 45, 50 años. Todo el mundo utiliza estos medios para informarse y para interactuar entre ellos. Y creo que van a ver a los, esperemos, 6 candidatos debatiendo. Y además van a poder interactuar entre ellos, porque muchos de estos medios, como te cuento, Facebook y Twitter y YouTube, tienen herramientas a través de las cuales la gente va también interactuando. Entonces incluso... ¿Cuánto va a durar? Dos horas. Dos horas. Con dos pausas, ¿no? Sí, tiene dos pausas. Es muy importante, como hemos hecho nosotros la producción, como Argentina de Abate, con la gente más capacitada que hay en el medio. Esto está a disposición gratis para los grandes canales de aire. Cualquiera puede tomar la transmisión. Quiera la poder tomar simplemente firmando un convenio que no puede pasar ningún tipo de publicidad política durante la transmisión, tampoco en el intervalo, y que durante el momento en que están los candidatos no puede haber ningún subtítulo ni ninguna caracterización. Pero antes y después pueden hacer con sus periodistas, con sus observadores los comentarios, pueden explotar publicitariamente los muy pequeños canales, las redes sociales, las radios, los canales de aire o de otro tipo en el interior del país o en la capital federal. Nosotros la emitimos y la pueden tomar con total libertad.